La U en línea presenta la noticia más importante de la semana en los reportajes de la U la información extendida con claridad objetividad y rigor periodístico empezamos qué tal bienvenidos el comité de operaciones de emergencia nacional exhortó este lunes 16 de noviembre a las empresas tanto públicas como privadas a que limiten las actividades sociales para las festividades de este mes de diciembre la decisión final sobre las restricciones caen en las manos del COE de cada cantón es por esta razón que ya varios cantones se han pronunciado sobre las medidas que van a tomar para el cierre de este 2020 se acerca el último mes de este caótico año y con ello el feriado de navidad y fin de año es por esta razón que las alarmas están encendidas en todo el país y los organismos de control están tomando las decisiones necesarias para salvaguardar la salud de los ecuatorianos algunos cantones del ecuador anunciaron medidas restrictivas para evitar el contagio del COVID-19 estos anuncios fueron realizados antes y después de que el 16 de noviembre el COE nacional pidió a los 221 municipios que suspendan las actividades de navidad y fin de año el COE nacional pidió a las autoridades mantener restringidos aquellos lugares que impliquen aglomeraciones como bares discotecas y centros de tolerancia además pidió que eviten y controlen bailes y la quema de monigotes para este fin de año juan zapata director general del eco 911 sostuvo que las resoluciones parten de un informe técnico en el que intervinieron varias autoridades nacionales nacional tienen la base y el sustento de un informe técnico en este caso se generó una comisión interinstitucional liderada por el ministerio de salud la secretaría nacional de gestión de riesgos del ministerio de gobierno y el 9211 cantones como ambato chone portoviejo y libertad se han sumado a lo largo de esta semana a la lista de los que se han pronunciado sobre las medidas que tomarán de cara a este cierre de año la restricción de entrada a bares discotecas y zonas de tolerancia están prohibidas en chone mientras que en ambato si se permiten pero con un aforo máximo de 30 por ciento las actividades públicas por navidad y fin de año están prohibidas en todos estos cantones el control del cumplimiento en centros comerciales para evitar las aglomeraciones es otra de las medidas en chone y portoviejo están explícitamente prohibidos los mitines políticos y en todos los cantones se establecerá un control permanente del cumplimiento de todas estas medidas romel salazar director del servicio nacional de riesgos y emergencias hizo un llamado a la ciudadanía a elegir otras alternativas para celebrar este cierre de año 2020 la reunión de trabajos de amigos de familia tan tradicional en navidad o fin de año les pedimos que por esta vez la celebren de una manera diferente de una manera distinta la u en línea presentó la noticia más importante de la semana en los reportajes de la u te esperamos todos los sábados a través de la u en línea la escuchadía de nuevo un programa de salud